Mal estado de las ciclorrutas existentes y respeto entre los usuarios de la bicicleta y los peatones son algunos de los problemas que encontró la Defensoría del Pueblo en Bogotá. Con el plan denominado Defensoría en la Ciclorruta, se pudo evidenciar los constantes accidentes leves, la inseguridad y la violencia entre usuarios de bicicletas y peatones en las localidades de Kennedy y Fontibón. Encontramos serias dificultades en infraestructura de la ciclorruta, el piso dañado, muchos huecos, muchos separadores metálicos atravesados en la vía, intersecciones con altibajos peligrosos para la ciudadanía, fallas en las intersecciones, no se sabe quién tiene la prelación, no hay presencia de autoridades en la ciclorruta y esto genera inseguridad para todas las personas que están usando este medio de transporte. Algunas de las alternativas que propone esta investigación para que haya un mejor servicio y uso de las ciclorrutas es fomentar las campañas de cultura ciudadana, crear un reglamento para aquellos que hacen uso frecuente de estas vías y restringir el paso de algunas bicicletas y motos que funcionan por medio de electricidad o gasolina. El llamado es que teniendo en cuenta que la ciclorruta es un ejercicio muy importante para la ciudad, que las autoridades le pongan más cuidado, que las autoridades se pongan a arreglar infraestructura de la ciclorruta, que revisen huecos, que revisen las trampas mortales que hay en varios tramos de la ciclorruta, que la policía acompañe a los ciclistas y que sobre todo se hagan campañas grandes de cultura ciudadana. Lo que espera la Defensoría de Bogotá con esta investigación es que se refuercen las ciclorrutas que ya existen en la ciudad, además de crear nuevas donde se puedan movilizar personas en condición de discapacidad, como también es de vital importancia que exista presencia de la Policía Nacional en este sistema alterno de vías.